Sando Khan contra el Leopardo de Sarabac Sando Khan contra el Leopardo de Sarabac Sando Khan contra el Leopardo de Sarabac Sando Khan, el legendario pirata malayo, conocido como el Tigre de Malasia, ha reconquistado el trono usurpado a su padre por Charles Drew. Las mil aventuras vividas al lado de Yáñez, su amigo fraterno europeo, hoy Rajal Abda Khan, son ya sólo un recuerdo. Sando Khan reina en Sarabac y va a casarse con la dulce Samoa, sobrina del difunto usurpador. Sando Khan, el leopardo de Sarabac 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 No. Quiero hacer esto. ¡No, no, no! ¡Magnífico, Sandokan! Valió la pena viajar hasta Borneo para volver a verte en acción. Pero tú has venido a Salabac para ser testigo de mi boda, no de mis proezas. Bueno, vayamos a palacio. Samoa nos está esperando. ¡Princesa Samoa! ¡Hola, Damia! Un muchacho que no conozco ha venido a palacio a buscarte. ¿Y qué es lo que quiere? Ha dicho que Mogli, tu ahijado, se encuentra peor y quiere verte. ¡Qué extraño! Cuando le dejé esta mañana estaba mejor. Repentinamente empeoró y no hace más que llamarte. Dejé las medicinas y las instrucciones. Tal vez no las comprendí. Voy contigo, princesa. No, no quiero escoltar. El pueblo me quiere. Volveré enseguida. Un paso y vuestro hijo morirá. No os mováis. No me obligues a disparar. Tengo algunos ahorros. Te daré todo lo que tengo para salvarlo. No quiero la vida de tu hijo ni la tuya tampoco, estúpido. Haced como os he ordenado y quedaréis todos libres. ¿Por qué me has mandado llamar? ¿Qué ha ocurrido? ¡Cuidado, Samoa! Quédate donde estás. Lo lamento, princesa. Debes venir conmigo. ¿Cómo te atreves? Sandokan te matará. Debería matar al leopardo de Saravac. No a mí. Vamos, fuera. Vosotros quedaos. Hijo. Hijo. ¡Sandokan! ¡Mi príncipe! ¡Omar, Omar! ¿Qué ha ocurrido? ¡Habla pronto! La princesa Samoa ha sido raptada. Y mi familia destruida. ¿Quién lo hizo? Extranjeros, demonios. ¡Coged a los asesinos de mi hijo! ¡Aplausos! 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 El tigre que has matado hoy no es tan feroz como el leopardo de Sarabac. Mira quién está aquí. ¡No dudes! ¡Mátame! ¡Jamás fallas con un arma! No, Mazumbata. Te quiero vivo. ¡Aquí! 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 ¡Sandokan! ¡Aquí está el que juega con las flechas! Es un viejo amigo, ¿eh? Mazumbata. Sí. Es un viejo amigo. Llevadlo a palacio. Lleváoslo. Esperaba por el bienestar de ambos. No volvernos a encontrar. Yo siempre he tenido la esperanza de encontrarte. Fui poderoso y rico antes de que vinieras a este país. Poderoso y rico, sí, porque extorsionabas a la pobre gente. Tu pueblo no es feliz. Con tu reinado, el nombre de Brook es suficiente para levantar una rebelión. El leopardo de Saravac. ¿Por qué subestimas a Charles Brook? Él tiene oro inglés. No está solo. ¿Oro inglés? A nadie sorprendería. Los ingleses recuerdan la lección que les dimos en Monprasen. Pero al diablo los ingleses y el mal llamado leopardo de Saravac. Lo que queremos saber es dónde está Samoa. No lo sé. ¿Dónde está? No lo sé. Calma, Sandokan. Así no obtendremos nada. Deja que me ocupe de él. He hecho hablar a gente más obstinada. Date prisa, entonces. Samoa está en peligro. Tenemos tiempo. No la asesinarán. Confía a este hombre a nuestros malayos. Que coma carne, pero que no beba agua. El ayuno te abrió el apetito, ¿verdad? Aquí reservamos particulares atenciones a nuestros prisioneros importantes, Masumbata. Ya están todos mis cocineros advertidos. Agua. No. No. Puedes comer todo lo que quieras, pero... El agua deberás ganártela. Mi magnífico cocinero indio es maravilloso, pero por desgracia tiene una horrible costumbre. Usa mucha... pimienta. La pimienta provoca sed. Mucha sed. No, no hablaré. Yo te obligaré. No, Sandokan. Déjalo de mi cuenta. Es cuestión de tiempo. Eres un hombre valeroso, Masumbata. Te admiro. Me disgusta que no quieras cooperar. ¿No vas a cambiar de idea? No. Lo lamentarás, porque muy pronto mis hombres van a enterrarte dejando solo tu cabeza bajo el sol. Al principio tendrás sensación de frío al contacto con la tierra húmeda y fresca. Después, poco a poco, el calor comenzará a convertirse en un infierno insoportable. El sol te quemará los sesos y la sed, la sed te secará la boca y tu lengua comenzará a inflamarse y tendrás la sensación de que grandes llamas queman tus entrañas. Y entonces, por una sola gota de agua, hablarás. No podrás resistir. Me rogarás que te escuche. Agua. 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 Por favor. por favor. por favor... Agua. Agua. ¿Dónde está Samoa? ¿Dónde está Samoa? ¿Dónde está Samoa? Es coating. Agua. Unas cuantas palabras y tendrás tanta agua que podrás ahogarte en ella. No, Sandokan. Si quieres vivir, te conviene hablar. ¿Dónde está Samoa? Vamos, habla. ¿Dónde está Samoa? La raptó. ¿Quién la raptó? El leopardo de Sarabac. ¿A dónde la ha llevado? A las cavernas. ¿A cuáles? En las montañas de Químaro. ¿Nos dirás dónde están? Sí. ¡En marcha! Dadle un poco de agua y sacadlo de ahí. ¡Ajá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Sois unos idiotas. Mas un bata debió volver. Apenas lancé mi desafío a Sandokan. Lo hemos esperado en vano, mi príncipe. Traedme a Samoa. Sí, señor. Sí, señor. Buenos días, prima. Hace ya dos años que no tengo el gran placer de verte. Ven. Ven aquí. No tengas miedo. ¿Por qué temes a tu primo? Me has quitado al hijo de Sandokan, el hombre que amo. Te odio, Charles. Fue Sandokan el que asesinó a mi padre. Después de que tu padre asesinase a toda su familia. Era una lucha por el poder. ¿Era necesario matar tan cruelmente a viejos niños y mujeres? Combatimos con las armas que nos van a dar la victoria. Eres bella, Samoa. Aún recuerdo la última vez que te vi. No me puedo olvidar de ti. Si quise casarme contigo fue porque te amaba. Y te amo aún. Si el tigre de Malasia no se hubiera puesto entre los dos, hoy seríamos felices. Yo nunca te amé. Y jamás me casaré. No sería feliz con ningún hombre que no fuera Sandokan. Ya no lo verás nunca. ¿Comprendes? Mi señor, qué gran felicidad volverte a ver, princesa Samoa. Tus halagos están fuera de lugar, Lumbo. La princesa Samoa ha olvidado las viejas amistades. Reflexionará. Y llegará el día en que ella aprenderá a distinguir entre sus enemigos a sus buenos amigos. ¡Nagai! ¡Sagapol! ¡Meted a esta mujer en la prisión! Si la dejáis escapar, pagaréis con la vida. Continúa soberbia y orgullosa. No hay elección. Deberé seguir tu consejo, Lumbo. ¡Nagai! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Eres muy gentil, Lumbo. ¿El príncipe sabe por qué razón viajo por todo el oriente? Rahán desea construir un templo en honor de su dios. No tienes que temer. Tendrás todo el oro que tú quieras. Pero antes debo estar seguro de que tú no me fallarás. Ven conmigo. Te daré una prueba. No, no, no. No, no. Sube la reja. Es muy peligroso. No sé si yo estoy aquí. No, no. No, no. Espero que te hayas convencido ya. Obsérvalos. Permanecerán así hasta que yo quiera. ¿Cómo lo lograrás con Samoa? Debes conseguir que ella no me vea, a fin de que no ponga su voluntad a la mía. No temas. Claro que tú podrías hipnotizarme a mí. Nos tendrías en tu poder. No tengo ningún poder, príncipe. Contra un hombre con tu fuerza de voluntad. Con una mujer es distinto. Baja la reja. Baja la reja. Baja la reja. ¡Gracias! ¡Alarma! 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 ¡Dejadla! Buen trabajo, prima. Si hubiera querido divertirme, te habría dejado continuar la fuga para ver de qué modo salías adelante tú sola en la selva. Bravo, te felicito, cariño. Llevaoslo de aquí. Lo lamento por él y por todos los demás que estás engañando. Y te siguen sin saber hacia dónde te estás dirigiendo. Después de ti. No es bueno que seas tan piadosa. Si mis hombres me siguen es porque saben que nada en el mundo podrá impedirme que yo destruya al tigre de Malasia. Pero... ¿Lo crees de verdad? Entonces no conoces a Sandokan. Porque... Verás... Si tú quieres. Si tú quieres... Samoa, ¿vas a ayudar al leopardo de Saravac a reconquistar tu trono? Responde, Samoa. Responde, Samoa. Responde. Te lo ordeno. Sí, lo haré. Y todo lo que tú. Me digas qué haga. Puedes estar seguro de ella. Samoa te obedecerá. ¡Adelante! Que los dioses te protejan. Te confío la defensa de Saravac, Temanek. Te suplico que me dejes ir contigo, dirigiendo a mis hombres. No, Temanek, porque sin ti Saravac se quedaría sin defensa y a merced del enemigo. La nuestra deberá ser una acción de sorpresa. Hasta pronto, amigo mío. Recuerda, regresaremos pronto y tendremos una victoria que festejar. Si yo fuera el famoso leopardo de Saravac, no me sentiría muy seguro sabiendo que vosotros aún estáis juntos. Amigos, ¡en marcha! ¡Ah! ¡Ah! Entonces, ¿cuántos son? Creo que treinta malayos. Sandokan y Yáñez. Bien, pues ellos dos solos valen un ejército. ¿Dónde están? Están acampados en el margen de los grandes pantanos. Tenemos suficientes hombres armados para ocuparnos de ellos. Nunca los has visto en acción, Charles. De otro modo no hablarías así. Podrás vencerlos solamente con astucia. ¡Ese estúpido de Masumbata! Dejarse prender así. Estaba herido. ¿Y lo torturaron? Aún así no debió hablar. Quería que Sandokan se quedara en Sarabac para poderlo derrotar. Delante de su pueblo. Siempre lo podrás castigar ante su pueblo. Si logramos prenderlo vivo. ¿Cómo lo lograremos? ¿Conoces el camino del pantano? Soy uno de los pocos que pueden pasarlo sin terminar en las arenas movedizas. Bien. Yo creo saber cómo prenderlo. Pero con Sandokan conviene siempre ser prudente. Haz que te acompañe Turón, tu hermano. Él hablará con Sandokan. Es más anciano y es el jefe de tu tribu. ¿Muy cansada, Samoa? Yo solo sigo tus órdenes. Dime. Ese hombre que odio. El opresor. Enemigo mío y de Sarabac, mi país. ¿Y quién es tu señor? ¿Quién es el rajá de Sarabac? Mi primo, Charles Druk. Príncipe Charles, está completamente bajo hipnosis. Hará cualquier cosa que se le exija. ¿Cuánto le durará? Solo con mis órdenes podrá volver en sí o con mi muerte. ¿Ya no me odies, Samoa? Tú eres mi poderoso amo y señor. Tú mandas y yo te obedezco. No es este el amor que quiero de ti. Tú eres mi señor. Tú mandas y yo obedezco. Escribe. Coge una pluma. Escribe. Sandokan. Sandokan. Me encuentro. Prisionera. Del leopardo. De Sarabac. Ayúdame. Puedes fiarte del hombre que te llevará este mensaje. Él te indicará el modo en que puedes encontrarme. La esperanza de volver a verte me da fuerzas y confianza. Samoa. ¿Es su escritura? Es la suya, la reconozco. ¿Cómo te llamas? Curón, señor. Curón, ¿eh? Tú vienes de Quimbaró y estás al servicio de Charles Druck. Sí, pero es que yo... Mi padre era un fiel súbdito suyo, príncipe de Malasia. Y yo he esperado a que se presentara la ocasión para demostrarte mi lealtad. Así que al ver a la princesa Samoa prisionera me sentí obligado a ayudarla. ¿La has visto? Sí. ¿Cómo está? No temas por ella. No la tratan mal. No hace más que llorar por ti. ¿Qué camino debo tomar? Los pantanos. ¿Los pantanos? Nadie que haya tomado ese camino ha salido vivo. No irás solo. Ese hombre te guiará. Tranquilízate. Conozco el camino. No. Es que tú eres hombre te guiará. Lo que tú eres tú eres tú. No. Gracias por ver el video. 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 ¡Auxilio! 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 Dile por qué escribiste la carta Habla, ya no puede hacerte daño ¿Por qué escribiste la carta? Porque estoy arrepentida de lo que he hecho He ayudado a Sandokan, el enemigo de mi pueblo He olvidado todos mis deberes Y traicionado a mi país consintiendo prometerme a un hombre que no amo Eso no puede ser verdad, Samoa, tú me amas El hombre que amo y que siempre he amado Es él Mi primo Si esa es la verdad Mátame No, eso sería muy fácil, Sandokan Tu ejecución se efectuará ante el pueblo de Sarabac Quiero que todo el mundo vea tu cadáver Lleváoslo de aquí Encadenadlo y vigiladlo Recuérdalo, es el tigre de Malasia No lo olvido ¿Puedo retirarme? Sí Talik Sí, señor ¿Qué crees que será de mi vida con esta mujer? Ha quedado sin voluntad Sin ti no es nada Dime, será siempre así Ten paciencia, príncipe Cuando Sandokan haya muerto Y el trono sea tuyo de nuevo Samoa se resignará a su destino espontáneamente Tranquilízate Entonces, será asunto tuyo hallar el modo de que ella te ame Si eso es lo que quieres, príncipe Charles ¿Qué es ese rumor, Lumbo? Son los tambores que anuncian en todo el territorio que el tigre de Malasia está en nuestras manos Levantarán la moral de nuestros secuaces Harán seguros a los indecisos y llamarán a un gran ejército entusiasta a tu lado El sonido de los tambores volará de ciudad en ciudad El sonido de los tambores El sonido de los tambores ¿Has venido a traicionarme de nuevo? Me salvaste la vida en el pantano y yo jamás he sido un ingrato Ven, sígueme ¡Cuidado! ¡Cuidado! No, 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 no Vamos, salgamos No me marcharé sin haber visto a Samoa No, eso es muy peligroso ¿Dónde está? Por ahí Espera Samoa ¿Qué quieres? Samoa, vámonos, aún nos queda tiempo No voy a irme contigo, Sandokan No puedo Y no quiero ¿No quieres? ¿Qué quieres decir? Te odio Debo odiarte ¿Por qué debes? No puedes odiarme, no puedes Vete Tú vendrás conmigo Vete Mi futuro ya no te pertenece Sando Khan ¡Vámonos de aquí! ¡Vamos! ¡Diajul! ¡Rápido, Sandokan! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Alarma! ¡Alarma! Por ahí. A los guardias los han matado con una flecha de cervatana. Debe existir un traidor entre nosotros. Hay que impedirle que alcance la salida. Vamos. Vosotros, por allí. ¡Alarma! Por allí. Por allí. Por aquí. Vamos. ¡Alarma! ¡Por allí! Vamos. Ha caído en nuestra trampa. Morirá. No conozco a nadie que haya salido vivo de esa caverna. ¡Satokan! ¡Cuidado! 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 Nuestra lucha con Sandokan terminó. Encárgate de tu sombra. Sí, señor. ¡Fusqueroso reptil! ¡Már위� márd! ¡Már위� márd! ¡Gracias! Ese hombre es invencible. Debimos haberlo matado enseguida. Tranquilo, se encargarán las serpientes. El tigre de Malasia sabrá salir adelante con las serpientes. En el territorio todos saben que es nuestro prisionero. ¿Qué es lo que será de nosotros cuando se sepa que ha escapado? Debemos hacer algo y deprisa. Mira, Lumbo, aun cuando Sandokan lograra salvarse. Necesitaría mucho tiempo para reorganizarse y llegar hasta su pueblo. La última vez que te vi me hablaste con la lengua de la serpiente. Debía mandar matarte. Es tu derecho porque te traicioné. Vete, Curón, antes de que olvide que tu hermano murió combatiendo a mi lado. Toma su puñal. Podrá ayudarte a recordar cómo mueren los hombres leales. Sé lo que ocurrió en Químbaro. Y que fuiste un amigo para Galaf. Lo que quiero decirte es la verdad. ¿Me crees ahora? Habla. Están dejando la montaña. Todos ellos. También Samoa. ¿Cuántos son? Más de cien. Más de cien. Entonces, un ataque directo es imposible. Los seguiremos. Y esperaremos la ocasión para atacarlos. Nuestro objetivo es salvar a Samoa. ¿Vagapar? ¿Sí? Reúne a los hombres. Salimos ya. Bien. Seguidme. Príncipe, déjame que regrese con mi tribu. Reuniré a todos los hombres útiles y les diré que fueron engañados. Que aún estás vivo y que estás preparando un ataque. Regresaré en pocos días. Si dices la verdad, serás bien recompensado. Solo tu amistad y tu confianza serán mi recompensa. Regresaré en pocos días. Regresaré en pocos días. Regresaré en pocos días. Gracias por ver el video. 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 Gracias. No atacaremos. Debo encontrar a Druk. Me gustaría degollarlo. Por lo que le hizo a Galap. Tú seguirás mis órdenes, ¿comprendes? ¡Vamos! ¡Andando! Despiértala de la hipnosis ¿Y si en cambio le ordeno que dé la alarma? No vivirías lo bastante para terminar la frase, despiértala Bastaría que usara este puñal Y tu muerte la liberaría Muy bien, muy bien ¡Samoa! ¡Sandokan! ¡Alarma! ¡Vámonos! ¡Coged a Samoa! ¡Cercadlos! ¡Alarme un arma! ¡Dame un arma! ¡Alarme! ¡Alarme! ¡Listos! Ahora Las municiones Deteneos, idiotas Deteneos ¡Quieto! ¡Que se retiren los hombres hacia aquel lado! Te dije que Sandokan no vendría solo Temos a nuestros amigos la bienvenida Escucha, vigilad aquellos tres de la empalizada Y no dispares ¡Fuego! ¡Saloa! ¡Saloa! ¡Ya no esperaré ninguna señal! ¡Ataquemos! ¡Ataquemos! ¡Saloa! ¡Saloa! En diez minutos Los hombres de Curón y los tuyos видan alrededor de Doom ... Escogeremos entre dos fuegos. Escogeremos entre dos fuegos. Escogeremos entre dos fuegos. Escogeremos entre dos fuegos. ¡Viva Sandokal! ¡Adelante, Tigres! ¡Adelante, Tigres! ¡Adelante, Tigres! ¡Adelante, Tigres! ¡Adelante, Tigres! ¡Charles Druk! ¡Charles Druk! ¡Adelante, Tigres! ¡Adelante, Tigres! El leopardo tiene aún los dientes agudos, ¿eh? Y el tigre tiene aún sus garras afiladas, pero te van a durar muy poco, Sandokal. ¿Eso crees? Pero esta vez no estoy atado. ¡Aplausos! 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 No, no, no. ¡Druck! ¡Párate! ¡Son arenas movedizas! ¡Vuelve aquí! ¡Suscríbete al canal! Al pie de Stimbaloo, Charles Druck y sus secuaces han pagado con la vida sus horribles crímenes. Ahora es tu turno, Masum Bata. La ley debe continuar su curso. Es tu derecho, tigre de Malasia, aunque solo sea el derecho del más fuerte. La princesa Samoa me pide un extraño regalo de bodas antes de la ceremonia de mañana. Me ha pedido que festeje nuestro acontecimiento con un acto de clemencia. Eres libre, Masum Bata. Me alegra mucho esta gran noticia, pero no creo que sea prudente dejar libre a ese hombre. Mientras nosotros tengamos amigos como tú, no tenemos nada que temer. Debes anunciar al pueblo tan grata noticia. Escucha, Sandokan. Tus tigres te aclaman. Debes anunciar al pueblo tan grata noticia. Debes anunciar al pueblo tan grata noticia. ... ... ... ...